Vamos a ver amigos, muy buenas Estamos en el de Radiant Vamos a ver una partida rápida en línea A ver esto como va Buscando sesión Parece que el herrero está dormido Que todavía no me aparece Será cuestión del nivel y esas cosas Otra vez estamos con esto Vamos a ver A ver qué me dice ahora Esto es lo que me pone en mí de mala huma Las cargas, las cargas Vamos a ver Ahí, ahí alguien ya Ha cambiado la sesión a pública Y ya por aquí hay alguien Ha entrado un jugador Pero tienen que entrar más para poder jugar aquí, ¿no? ¿O nos vamos hoy los dos? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos los dos? Yo me voy ahora mismo A ver Si quiere arrancar esto o no Esto no quiere arrancar Esta misión no la conozco yo Pero es que no entramos ¿Por qué? ¿Por qué coño no entramos aquí? No entiendo por qué no entramos Porque vamos a tener que esperar a otro más Vamos a tener que esperar a otro más Ahí aquí hay A ver A ver A ver A ver No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan Tengo que ir a una que ya haya hecho Tampoco me dejan A mí no me dejan hacer aquí nada A ver si tú tienes más suerte Yo no puedo No me dejan hacer nada Debería de poderse empezar a jugar ahí A ver No me dejan Esto no No lo pillo No lo pillo ¿Por qué no podemos entrar aquí? Pues tiene que entrar alguien más Tiene que entrar alguien más Aquí estamos ¿Qué pasa aquí? No tiene ya esto Está aquí Señalando a esto ¿Pero para qué? No lo tiene ya esto Me marca esto Pero ya no veo aquí nada ¿Empezará automáticamente? Ah bueno Un momento Que no estoy viendo yo esto En 24 Vámonos para allá A ver Aunque dice que empezará automáticamente En 17 A ver Vamos a esperar aquí Porque va a empezar En cualquier momento Empieza Empieza en 210 Claro El juego estará Buscando a más gente Y al final Vamos a entrar aquí Dos Nada más La piedra del goblin Esta visión No lo he hecho yo Esto no recuerdo haberlo hecho yo Llevo con el juego Un poco tiempo No sé qué nivel tiene Este jugador Pero yo soy nivel 5 Vamos a ver A ver de cómo va esto Es que tarda mucho Las cargas Me pone las cargas Que no era Ese es un despectillo Que aunque se le puede perdonar Porque el juego está muy bien Pero es un despectillo Que tiene claro Es que Todos los juegos Que son multijugador Y todo Que están en la reya Ya depende más De otras cosas Que del propio juego Los servidores Pero vaya que está tardando Un huevo esto La piedra del bobe Vámonos Aquí hay algo Como veis Aquí da igual Que lo coja uno Que lo coja otro Va todo Al mismo sitio Vamos a ver A ver aquí arriba A ver qué hay aquí Aquí no hay nada No, esto no hay nada A ver aquí Una moción de salud Una jarra Vale A ver Un saludo Nada ¡Aj 7! ¡Ač9! ¡Aj 8! ¡Aj 9! ¡Aj 9! ¡Aj 9! ¡Aj 9! ¡Aj 10! no te metas tanto que esta es muy grande hola a ver a ver no me he dejado nada una tableta no me he dejado nada por aquí pues parece que a ver esto que coño es no no hay nada aquí vale esto es una mierda no lo podemos coger una mierda ahora una jarra una posea vale este padre es el que tiene ah a ah 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 ¡Suscríbete! Vale Si le doy al cuadrado Al cuadrado Que es como un punto de De retorno, por si morimos Ocurre que los enemigos Que hemos matado vuelven toda la vida A ver que yo vea aquí Porque hay que seguir por aquí Hay que seguir por aquí Pero aquí está este matando a ti Alguien ¡Suscríbete! Y ahora por aquí Nada más Vale A ver Aquello Aquello que está allí Más Ah, guay ¿Por dónde coño subimos aquí? No, por aquí no ¿Dónde coño se subimos aquí? No, por aquí no ¿Por dónde coño se subimos aquí? Vamos a cargar nuestra gente Es que todos son duros Hay que acercarte No, por aquí no No, por aquí no No, por aquí no Hay que subir por alguna parte, pero no sé por dónde. No tengo ni puta idea de por dónde. Aquí una escalera. A bajar. A ver. ¿Esto qué pasa? ¿Esto no se rompe? ¿Esto por qué no se rompe? No, no se rompe. Y aquí, ¿dónde coño vamos? Uh, no me gusta esto. A ver. ¿Dónde coño vamos? Aquí, coño. Eh. Eh. Otra vez. Otra vez me he caído. Vale. Otra vez me he caído. Vale. A ver, estas las escaleras por las que hemos bajado. Vale, vale. Vale. Es que esto se ve una mierda aquí. Yo aquí no veo nada. Aquí, ¿qué coño más? Mira nada. Bueno, entonces, como esto está clarísimo que... A ver, ¿por qué? No. No, otra vez. Otra vez. Otra vez. Vale. Hay una parte ahí que esto se ha escapado, ¿eh? Hay una parte que se ha escapado. Ese cofre que está ahí. Tengo una impuñetera idea de cómo coño cogerlo. Tengo una parte que está aquí. vale vale esto no se rompe vale aquí tenemos nada y y y y y y y y y Esto que le pasa, se ha quedado medio... Ah, que tengo aquí a este Ahora me he caído Aquí está el cofreste Y ahora aquí, a ver, pues será el cofre que antes vimos Ya estoy despistado Ya estoy despistado Tenemos que ir hacia allá Pero aquí no nos hemos dejado nada No ha pasado nada aquí No, yo creo que ya está Ah, bueno No, yo creo que ya está Están ya son duros los cabrones Aquí hay otro grandote de este Vamos a ver el hermano a este No, yo creo que ya está ¡Hala! ¡Vale! A ver, eso que hay en esto, bueno, a ver si te cuento nada. Esto lo voy a dejar. Por si ahora... ¿Vale? No puedo, vale, vale. ¡Gracias! 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 Esto es donde acá, mira, está allí esta gente Estaba demasiado lejos ¡Gracias! 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 ¡Ah, bueno! A ver si hay algo por aquí ¡No! Venga, la vamos a ver Oh no. Esa te lo voy a dar la boca, eh? Toma. Ode va, ode va, ode va, ode va, ode va. Ode va, ode va, ode va, ode va. Ode va, ode va. Ode va. y tenemos arte no me interesa quiero decirle para acá no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa adiós no me interesa vale no me interesa 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 no sé qué misión es esta pero esta es más dura que las otras no me interesa 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 El Scooby-Doo Nano de mierda Aquí viene a matarlo, ahí viene a matarlo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!